No tengan ustedes ninguna duda de que este gobierno y este ministro se creen la autonomía del Ministerio Fiscal. Que este gobierno y este ministro no van a utilizar jamás al Ministerio Fiscal como un instrumento de acción partidaria del propio gobierno. Y que el Ministerio Fiscal, en ejercicio de su autonomía, adopta las decisiones que creen que son las más adecuadas a derecho. Y por lo tanto, yo no digo que ustedes las compartan o las aplaudan, pero lo que sí les digo es que no pueden someter a control parlamentario la actuación del Ministerio Fiscal como si fuese la ejecución de una orden del gobierno. Porque este gobierno no da órdenes al Ministerio Fiscal, sino que respeta su autonomía, tal y como está establecido en nuestra Constitución y en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Gracias.